¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Espero que estén muy pero muy bien porque yo estoy de maravilla Y bueno chicos, esta vez estamos en un tutorial, bueno no tutorial sino una exposición más de comandos Esta vez les traigo un truco para la 1.8 como van a poder ver ahí se ve Minecraft 1.8 Vanilla, al fin que ya salió la 1.8 como ya saben algunos Estoy haciendo mi serie survival ya la 1.8 ya sin cambiar versión a menos que sean compatibles Y bueno chicos, esta vez les traigo un truco que la verdad es original mío No lo he sacado de ningún otro youtuber ni ningún otro foro Este, la verdad no sé si alguien ya lo haya puesto Pero de todas formas, cuando vi que se podía poner nombre a los... bueno Si vieron el episodio anterior, bueno el video anterior de comandos en el que le pongo nombre a los armor stands para que se eliminen Entonces van a comprender un poco más, un poco mejor este video Entonces, ¿qué es lo que les traigo? Bueno chicos, pues estamos en un pasillo así muy bonito, muy decorado Que bonito que te quedó Esparta, muchas gracias Esparta, de nada Esparta Bueno, entonces estamos en este camino normal Y pues de nada ¡Adiósuk! ¿Qué chuchas ha sido eso? Bueno chicos, esto la verdad es que es muy fácil de hacer Es con comandos, obviamente no se tienen que usar ninguna cosa del survival Solamente... a ver, voy a desactivar esto para que no se pueda activar Solamente nuestro ingenio, nuestro... Nuestra capacidad de comprender los comandos Y nada más chicos Pues, como pueden ver, esa espada ha salido de este dispenser O sea que de este dispenser sale una espada Aunque como pueden ver no trae nada Pero ya saben que los dispensers si les pones algo ¡Pum! Los dispara Y ahí como pueden ver cayó casi en el mismo lugar que la espada Bueno, a ver, vamos a poner esto aquí Ahí está Y... a ver, vamos a poner esto así como estaba Y pues bueno, esto no requiere ningún comando de test for De ningún slot, no requiere nada Solo requiere que nos acerquemos a un lugar exacto O bueno, un lugar por aquí Es desde este punto hasta como por acá Así que cuando nos acercamos aquí Esta cosa va a sonar Y ¡Pum! Va a disparar esta arma Esta... espada Y bueno, el efecto que yo le quería dar Y que sí me ha salido Es esto de que se encaja Y se puede ver O sea, la espada está encajada Como si lo hubieran lanzado O sea, está genial esto Bueno, vamos a matarla Ahí está Y pues... La verdad es que esto usa un concepto bastante, bastante simple Que... bueno, a ver, vamos a... Mover esto para acá Este es el Nave de Taxi Bueno Vamos a mover esto para acá Esto aquí Y vamos a agarrar esto Ahí está A ver Sí, vamos a dividirlo Ahí está Y bueno, usa dos comandos muy... Pero muy simples Este comando Que lo que hace es Sumonear En la parte de arriba En este caso del bloque Lo podemos cambiar la coordenada Es sumonear una espada flotando Pero... No es una espada Sino es un armor stand Ahora si nosotros le ponemos El... por aquí Invisible Si le ponemos un cero Van a poder ver Que es un armor stand Con la manita hacia arriba Y con equipamiento Una espada La verdad Bastante simple concepto Y ahora ¿Por qué no lo puedo matar Es mover o tepear a la entidad Lo que le vamos a necesitar es este comando? Una vez que le demos ¡Pum! Van a poder ver Se mueve Dos Punto tres bloques ¿Y por qué digo punto tres? Si parece que se movió solamente Uno, dos bloques Bueno Pues ¿Por qué? Como esto es una entidad No es un... Un bloque Ahí van a poder ver Como esto es una entidad Se puede mover al gusto O sea Pueden ver Y aún no está en el centro Como pueden ver Tampoco está en el centro O sea Así que A ver Pueden ver Ahí está en el centro Y si lo muevo Dos punto tres Se va a mover hacia un lado Si lo muevo Dos Justamente Vamos a ponerlo Va a aparecer también Justamente en el centro O sea Que son conceptos Bastante simples De los armor stand Y pues Usas prácticamente Estos dos comandos Que son los más importantes De todos Son los únicos Que dejaré abajo En la descripción Ya que estos son De más cosas de decoración Y rompe algo No Y etcétera Etétera Ahí pueden ver Ahí está Y aquí vamos a ponerlo En invisible Ahí está Y pues Voy a explicar esta parte Que la verdad Creo que sí rompí algo aquí Este es el de armor stand ¿No? Este Creo que sí A ver Espero que no me haya cajeteado nada Bueno Ya está Arreglado Bueno Entonces ¿Qué es lo que hice aquí? Pues Lo que hice Es hacer un test for Que ya saben Cómo va esto Nos Este Verifica Que algún jugador En este caso Todos los jugadores Estén O bueno Sí Que todos los jugadores En este caso Como estamos en un solo jugador No importa Que estén En la coordenada Menos Bueno Toda esta coordenada Toda esta Que estemos en un radio De cinco bloques O sea que Sería más o menos por aquí Ahí está Y eso es lo que pasa Bueno Entonces Eso es lo que hace el primer comando Es por eso que tiene un comparador El segundo comando Lo que hace Es Ignoren todos estos comandos Ok Ignorenlos El segundo comando Lo que hace Es poner Un bloque De restón aquí Para que suene un pack Del dispenser Ahora Este Ahora sí Este lo que hace Es sumonear Justamente en esas coordenadas Aquí Lo que hace es sumonear Justamente en esas coordenadas Alarmor stand Ahí lo pueden ver Bueno Ahorita van a avanzar los dos Porque me he acercado Pero lo que hace es Sumonear O aparecer Vamos a poner esto Y vamos a romper Bueno Vamos a quitar esto Esto perfecto Bien hecho A ver Ahí está Muy bien Y pues lo que hace es Eso Sumonear aquí esto Pero Esto está invisible Por lo tanto no lo vamos a ver Y por lo tanto No va a activar todavía nada Muy bien Ahora Lo que hace Este comando Es poner en las coordenadas En lo que estaba esto Poner un bloque de aire Para que haga Este movimiento Ahorita van a ver Aquí Lol ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado ahí? Bueno Va a hacer este movimiento Taz Taz Y eso lo que va a hacer Es que suene un Plick Del dispenser Que es como si hubiera Arrojado la espada Esto lo que va a hacer Ojo Ahora si Esto Esto lo que va a hacer Es poner un bloque de redstone Justamente aquí Aquí perdón Aquí Que lo que va a hacer Es hacer un reloj Que bueno Es un reloj bastante simple Se tiene que poner un comparador Se tiene que poner La redstone así Y llevarla A donde queramos Podemos ejecutar Varios comandos a la vez Tal que así Y pues quedaría tal que así O la que hace Pero Ahora para activarlo Hay que mantener Bueno no hay que mantener Sino hay que Pum Poner esto ahí O la que hace O la que hace O la que hace O la que hace Va a aparecer un chorro de veces Vamos a ver Vamos a ver esto Chuma Y pues nada Es un concepto Bastante simple Nada más Tiene que poner un comparador Cuando la antorcha Está encendida Poner el bloque Y otra cosa No te vayas No te vayas Míralo 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 Es que o sea Pueden hacer en serio Pueden hacer lo que sea con esto Pueden hacer un ejército enorme Y armar un escenario Yo que sé Es genial esto que añadieron En el 1.8 Y pues bueno chicos La verdad es que eso Eso este Es todo Todo el tutorial Si Es todo el tutorial Bueno Todo el Todo el La review de este comando La verdad Bueno no review Sino todo el truco Con el comando Pero es un Es un comando Bastante bueno Esto Porque o sea Da mucho juego Con todo Y pues nada chicos Espero que les haya gustado Recuerden darle like Favorito Suscribirse Y nos vemos Nos vemos Nos vemos Nos vemos Bueno nos vemos Nos vemos En El Siguiente Vídeo Adiós